Hola, hola, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es María para quien no me conozca y como podéis estar viendo estoy con la misma ropa que el otro haul. ¿Por qué? Porque os traigo la segunda parte, ni me he cambiado, lo he grabado directamente para ya editarlo y colgarlo. Y nada, os tengo que decir que si el otro vídeo os gustó y os gustaron las prendas, de verdad, quedaros hasta el final porque vienen vestidazos de 10, o sea, de 10. Así que no hay más que decir, espero que os guste mucho, que tenga un código de descuento del 10% utilizando María Vente en toda su web. Y nada, que no me rollo más y que os dejo con el vídeo. Porque el primer vestido es un vestidazo, es un vestido largo. Bueno, yo soy bajita, sé que este pues a mí me queda rozando el suelo, que a lo mejor a otra persona le queda un poco más midi, pero a mí me queda rozando el suelo y me encanta. Y es este vestidazo de aquí. O sea, mirad qué estampado tan bonito. En la parte de aquí de la pierna tiene una raja brutal. El escote es así en cuello pico, un poquito cruzadito, como podréis estar observando. Y la manguita es con vuelo, pero está abierta. Es muy chulo. Y también viene con este cinturón de aquí para que tú te lo pongas a la cintura. El siguiente vestido que os tengo que enseñar, para las que me conozcan y las que me sigan desde hace tiempo, sabrán que yo soy muy de negro. Bueno, a la vista está. Pero en este haul he querido variar, he querido, bueno, pues cambiar y coger colores. Y mirad qué vestido tan bonito me he comprado. Y no podéis decir que no es colorido. Madre mía, o sea, es que no tiene nada de negro. Todo es súper colorido, súper favorecedor y me encanta. Lo estaréis viendo muchísimo mejor en el vídeo, en el clip, porque así no se aprecia nada. Pero bueno, tiene aquí en la cintura una gomilla que va con unos lacitos para tú ponértelo como quieras. Vale, la faldita es por encima de la rodilla, es recta. Y la gracia del vestido es que el escote lo puedes tú regular a la medida que quieras. Porque aquí delante tiene dos hilitos, bueno, dos de estos, que tú lo vas poniendo más fuerte o menos fuerte según tu gusto. ¿Vale? Este también es la talla S. Y yo pensaba que este me iba a quedar un poco así, así, porque como soy caderona. Pero tengo que deciros que me ha sorprendido muchísimo. El siguiente vestido que tengo que enseñaros, madre del amor hermoso, qué vestido más bonito. O sea, esto lo podemos encontrar perfectamente en Zara. Y es este vestido de aquí, mirad qué estampado más bonito. No deja de ser negro, porque el fondo es negro, pero mirad qué flores, qué colorido. La parte de abajo viene toda con un volante que le da muchísimo rollo. Y bueno, es también escote pico, no se abre para nada. Y la manguita es así, con un volante. Y como no, también viene el pañuelito este, bueno, la cintita esta, para tú ponértelo en la cintura. Pero vamos, que esto te lo pones así. Y ni tan mal, o sea, que esto lo podéis hacer como vosotras queráis. Y este también es la talla S y sienta como guantes. Bueno, 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 hay que deciros del vestido que os voy a enseñar ahora. Y es que de verdad, esto es... O sea, de esos días que hace muchísimo calor, que no te apetece ponerte nada porque es que todo te molesta. O sea, pues te pones este vestido y es como si fueras desnuda, como así decirlo. Mirad qué vestido tan favorecedor y con qué estampado tan bonito. No sé si se aprecia, pero yo desde aquí veo la cámara. O sea, imaginaros, es bastante finita la tela, pero es... ¡Oh, gustosísima! Me encanta. Es de faldita, ¿vale? Viene con una goma aquí en la cintura. Y viene con unas trabillas porque también viene con otra cinta para tú ponerte, pues, un lacito o un nudo o lo que quieras. Y el cuello es pico y la manguita esta sí que es recta. Es cortita, pero recta. Sí que es verdad que este me va un poquito grande de la parte de arriba. Pero no me importa porque queda así como anchota, que se vea un hombro y si llevas un top lencero pues queda muy bonito. Y no sé, me encanta. Es que esto con unas sandalias en color nude, con... no sé, creo que es el vestido del verano. Y creo que no me lo voy a sacar mucho, la verdad. Y ahora vienen dos últimos vestidos, pero madre mía que dos vestidazos. El penúr, este que os voy a enseñar, me gustó muchísimo por la web. Me lo imaginaba totalmente distinto. Esto lo veía más como para invierno porque es manguita larga, etcétera, etcétera. Pero vamos, que me lo voy a poner mañana mismo si hace buen tiempo. Es este de aquí. Mirad qué colores tiene más bonito. O sea, es que me llamó muchísimo la atención lo que es el color. La tela es súper fresquita que me ha sorprendido bastante. Porque yo pensaba que la tela serían pues gordita, porque para nada, o sea, idóneas para el verano. Me encanta. Viene hasta el que así. Veis que la faldita tiene un volantito por aquí, un fluncito aquí en la cintura donde tú te la puedes pues ajustar más o ajustar menos. Y la parte del escote viene con dos cuerdecitas así para que tú te lo ates aquí y queda súper bonita. Es manguita larga como he dicho, pero nos lo podemos poner ahora perfectamente porque en la manguita tiene una gomita que tú te la pones, te la remangas un poquito y te queda una manguita corta un poquito abombachada y es muy chulo. Esto también es la talla S y queda muy bien. También no queda nada justito, al contrario, un poco sueltecillo, pero me encanta y creo que morena con, ya os digo, con unas zapatillas, con unas sandalias planas, con unas cuñas, queda muy bonito. Y por último, este vestidazo de aquí, que es el único que no tengo sacado. Este es el que más miedo me daba y el que más favorito era en la web, pero hemos visto, lo he visto, todos son mis favoritos, ¿vale? Y es este vestido de aquí, es que no podéis, o sea, en la cámara no se aprecia lo bonito que es, ¿vale? Es de florecitas pequeñas, en color, en el fondo es de color negro y las florecitas son blancas, las manguitas vienen así, con una gomita y un volante. Cuello pico y la falda es así, de estas que se cruzan con un volante y la parte de abajo también es de volante. La parte de delante es más cortita que la parte de detrás, pero tampoco os penséis que hay muchísima diferencia, ¿vale? Este también es la talla S, por la parte de atrás, no sé si se aprecia, no, porque viene camuflada, pero tiene toda una cremallera para que tú te lo subas y te lo bajes más fácilmente. Y este también viene con una cintita para que tú te lo pongas en la cintura a modo de, bueno, pues de cinturón, o si no lo quieres, pues yo qué sé, pues mira, a modo diadema o para el bolso, no sé, me parece estupendo. Y también tengo que deciros que la tela muy fresquita y no sé, que me encanta, que no sé, que tengo ganas de estrenarlos todos ya. Me queman en las bolsas, necesito estrenarlos ya. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no se haya hecho muy largo, que se haya hecho así ameno y rapidito. Habréis podido ver que los vestidos son espectaculares, o sea, yo he flipado con la calidad. Las telas, porque me los esperaba bastante más gordotes, bastante más rígidos y para nada, o sea, es un gustazo el tipo de telas que están utilizando. Los colores son espectacularmente bonitos, son vestidos que no van a pasar de moda por muchos veranos que pasen. Y no sé, que me ha gustado muchísimo y calidad-precio es brutal. Y nada, os voy a dejar, os recuerdo que tengo un código de descuento del 10% utilizando este código de aquí, MARIA20, ¿vale? En toda su página web. En la cajita de información tendréis todos los links a las prendas linkeados, por si queréis ir directamente y echar un vistacillo. Tienen bastante variedad de tallas, os tengo que decir. Va desde una XSS, la más pequeña, hasta la más grande, creo que es la 2XL, me parece. Lo tendría que mirar, pero creo, si no recuerdo mal, creo que es así. Y nada, que tienen variedad, vamos, absoluta. Tienen zapatos, tienen bolsos, tienen ropa de diario, ropa de fiesta. De verdad, brutal. También os dejaré por aquí arriba y linkeado en la cajita de información el vídeo de la semana pasada, ¿vale? El parte 1. Y también el otro vídeo de vestidos de noche que hice con ellos hace tiempo. También lo tendréis por aquí. Y nada, deciros que muchísimas gracias por estar un día más detrás de la pantalla. Que de verdad que estamos a puntito de llegar a los 3.000 seguidores. Que estoy ya hasta nerviosa y todo. Y nada, que decirme por comentarios cuál ha sido de los vestidos que más os ha gozado. Qué os ha parecido a simple vista. Si compraríais, si no, no sé. Dejarme un poquito de feedback para que yo sepa qué opináis. Y nada, que muchísimas gracias por verme un día más detrás de la pantalla. Que os pido que si os ha gustado el vídeo le deis un super like y manitas para arriba. Si no estáis suscritos al canal os invito a que os suscribáis aquí abajo en el botoncito rojo. Que es gratis. Que a mí me hacéis muy, muy, muy feliz. Y que nada más que deciros. Que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Se os quiere familia. Mua. Chao. 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 Chao.